¿Qué tal amigos de Enlace México? Con el gusto de saludarlos. Bueno, pues estamos iniciando la Convención Republicana. El día de ayer la esposa de Donald Trump da un discurso el cual pues está siendo criticado ampliamente porque pareciera que está copiando el discurso de Michelle Obama, la primera dama. Esto, bueno, pues usted sabe, entre rumores, grillas, ataques personales, pues se habla y nos siguen agrediendo a nosotros como comunidad latina aquí en los Estados Unidos. Es por ello muy importante que si usted es residente legal permanente, tiene más de cinco años como residente o adquirió su residencia a través de casado con ciudadano americano y tiene ya los tres años después de que le dan la residencia permanente o ha sido residente, fíjese bien, por más de 20 años y tiene 50 años de edad o por más de 15 años como residente legal permanente y tiene 55 años de edad, pues usted ya debería de aplicar para la ciudadanía. Es decir, los tres, cuatro momentos es cinco años como residente legal, lo hace en inglés. Tres años como residente legal, si obtuve mi residencia por matrimonio, lo hago en inglés. Entonces, 15 o es 15, 55 o 20, 50 o 20, 50 es 15 años de edad de residente, 55 años de edad o 20 de residente, 50 años de edad, puedo hacerlo en español. Si usted tiene DOI, violencia doméstica, shoplifting, algún delito, aunque haya cometido este delito hace muchos años, aunque haya hecho su probatoria, pues es muy importante que esté al pendiente, que no cometa ningún error, que lo pueda llevar a la cárcel en este momento, ya que está siendo prioridad para que ya nos regresen a nuestro país aquellas personas que tengan este tipo de delitos y, pues como le digo, aunque ya hayamos hecho y hayamos cumplido todo el proceso. Tenemos que estar preparados, como siempre se lo indico, como siempre se lo suplico, vaya con un abogado de migración para que pueda usted tener mayor información de algún beneficio que pueda existir a sus intereses. Y también es muy importante que vea si ese abogado sabe hacer asuntos criminales. Ojalá y pueda tener esa asesoría ya en el estado en donde nos está viendo y escuchando. Hasta aquí mi comentario de esta noche. Muchas gracias. Tengan excelente noche. Gracias. Gracias.